Hola Youtube, aquí es Roberto Uno O no en Macintosh Ni en Minecraft En Mindstorm Bueno, no sé si habréis visto Mis primeros vídeos que son de Mindstorm Un kit de robots Un kit de Lego Para hacer robots Y bueno, esto Este vídeo me hacía mucha ilusión hacerlo Ya que presento una nueva temporada De no sé cuántos episodios Que bueno, os explicaré como consiste Vosotros Por comentario Hasta Mensaje privado Como queráis Por correo, pero también Esto me enviáis, me gustaría un robot, no sé Creo que ya lo conté en el canal, el blog, el episodio 3 Bueno, gustaría un robot que No sé, que andase Pues Me lo decís y yo programo un robot para que ande así Uuuu, ando Que No sé, no sé Haga un juego de ordenador Por favor, que sea real Y bueno Esto me lo enviáis Y bueno, yo construí ya un robot Por ejemplo, este es el básico Básico Que está aquí en la portada Uuu, portada, portada Y bueno Esto es un robot básico Como veis Está formado por dos motores Uno aquí Y otro aquí Y esto De ahorro Y bueno Espero oír esta musiquita Uy Esta musiquita no Esta aquí Muy a menudo Y bueno Mandadme vuestros vídeos Y bueno No sé si aquí tengo algún programa Ballshooter No, no me sirve Y bueno Hasta otra Enviadme vuestros Vuestras Ideas Tienes